En el año 1979, y bueno, este tema tiene la peculiaridad de que el bajista, compositor del tema Roger Waters, pues en uno de sus conciertos tocó con una empatitis espantosa, y estuvo a punto de desmayarse, y después de irme en el hospital, pues escribió esta canción para que nos cuidemos un poquito entre todos. Para ello, nos acompaña María Estevez. Un aplauso, por favor. 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 Un aplauso, por favor.